En un mundo dominado por los hombres, una mujer se convirtió en la emperatriz más poderosa de Roma. Su nombre era Julia Domna, y su historia es una de ambición, poder, logro y tragedia. Julia Domna no se conformaba con ser una simple princesa, tenía ambiciones de poder, y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para alcanzarlas. ¿Qué secreto se esconde Julia Domna? ¿Cómo logró llegar tan lejos en un mundo dominado por los hombres? Quédate conmigo y descúbrelo en este video. Julia Domna nació en Emesa, una ciudad siria en el año 170 d.C. Era hija de Juliade, un sacerdote importante del culto al dios Sol, una de las principales religiones del imperio romano. Juliade era un hombre culto y refinado, y dio a su hija una educación esmerada. Julia Domna estudió filosofía, literatura, retórica y matemáticas. Julia era una mujer inteligente y ambiciosa, estaba decidida a aprovechar su educación y su posición para alcanzar el poder. También era muy perspicaz, tenía un gran talento para la política, y sabía cómo usar su influencia para lograr sus objetivos. Como emperatriz, Julia ejerció una gran influencia política. Fue una defensora de la paz y la diplomacia, y promovió la tolerancia religiosa. Julia también era una mujer culta y refinada. Patrocinó obras de arte y cultura, y ayudó a promover la educación y la cultura en el imperio romano. En el año 187 d.C., Julia Domna se casó con Septimio Severo, un general romano. Severo se convirtió en emperador en el año 193 d.C. y Julia Domna se convirtió en emperatriz. Julia fue una esposa fiel y leal a su marido. También fue una consejera política importante, y ejerció una gran influencia sobre las decisiones de Severo. Julia era una mujer inteligente y ambiciosa. Tenía un gran talento para la política, y estaba decidida a usar su influencia para ayudar a su marido a gobernar el imperio romano. Julia Domna se convirtió en una figura importante en la política imperial. Ejerció una gran influencia sobre las decisiones de Severo, y lo ayudó a mantener la paz y la estabilidad en el imperio. Era una consejera política muy respetada. Severo la consultaba a menudo sobre asuntos de Estado, y ella siempre estaba dispuesta a ofrecerle su opinión honesta. Julia era una defensora de la paz y la diplomacia. Jugó un papel importante en la mediación de la paz entre Roma y Partia. Una importante potencia rival. También era una defensora de la tolerancia religiosa. Promovió la convivencia pacífica entre los diferentes grupos religiosos del imperio romano. Pero como ocurrió con Aspasia hace más de seis siglos, la emperatriz atrajo la antipatía de muchos hombres del gobierno. El imperio romano, incluido su principal enemigo, el jefe pretoriano Cayofulvio Plauciano. Plauciano no dudó en acusar a Julia de adulterio delante de su marido. Y aunque Septimio hizo la vista gorda ante las acusaciones, el poder de su esposa quedó significativamente disminuido. Julia filósofa. Era una época en la que la emperatriz se apoyaba en sus estudios espirituales y filosóficos. Julia demostró un amplio conocimiento de los sofistas y se rodeó de hombres cultos, eruditos, matemáticos, poetas y médicos. En los que se encontraban nombres como Filostrato y Galeano. Julia Domna es conocida como la reina filósofa y una vez más se encuentra en grandes similitudes con la docta Aspasia. Julia Domna tuvo muchos logros específicos durante su reinado. Entre ellos destacan su papel en la mediación de la paz entre Roma y Partia en el año 202 d.C. Su apoyo en la educación de las mujeres, especialmente a través de la creación de la Escuela de Filosofía de Julia Domna en Roma. Su patrocinio de obras de arte y cultura que ayudaron a promover el desarrollo cultural del Imperio Romano. Julia también tuvo una vida personal muy interesante. Era una esposa fiel y leal a Septimio Severo y le dio tres hijos, Caracalla, Guetta y Ptrolemaico. Julia Domna fue una mujer extraordinaria que dejó su huella en la historia. Fue una emperatriz poderosa, una defensora de la paz y la tolerancia religiosa y una madre cariñosa. Su historia es una inspiración para las mujeres de todo el mundo. Como decíamos antes, Julia Domna tuvo tres hijos con Septimio Severo, Caracalla, Guetta y Ptrolemaico. Caracalla era el hijo mayor y estaba destinado a suceder a su padre como emperador. Era un hombre ambicioso y cruel, y no se llevaba bien con su hermano Guetta. Guetta era un hombre más amable y compasivo que su hermano. Estaba interesado en la filosofía y la literatura, y era un artista talentoso. Ptrolemaico era el hijo menor, y era el menos conocido de los tres. Era un hombre tranquilo y pacífico, y no estaba interesado en la política. La relación entre Caracalla y Guetta era cada vez más tensa. Finalmente, en el año 211 d.C., Caracalla asesinó a Guetta. La muerte de Guetta fue un golpe devastador para Julia Domna. Murió de dolor un año después, en el año 212 d.C. Su muerte fue un momento de gran tristeza para el Imperio Romano. Julia era una mujer amada y respetada, y su pérdida fue un duro golpe para la estabilidad del Imperio. Julia Domna fue una mujer extraordinaria que dejó su huella en la historia. Fue una emperatriz poderosa, una defensora de la paz y la tolerancia religiosa, y una madre cariñosa. Su legado es complejo y contradictorio. Por un lado, fue una mujer influyente y poderosa que desempeñó un papel importante en la política del Imperio Romano. Por otro lado, su vida estuvo marcada por la tragedia, y su muerte tuvo un impacto negativo en la estabilidad del Imperio. A pesar de sus contradicciones, Julia Domna es una figura importante en la historia del Imperio Romano. Su historia es una inspiración para las mujeres de todo el mundo, y su legado continúa siendo relevante hoy en día. Julia Domna fue una mujer extraordinaria y una madre cariñosa, que logró grandes cosas a todos los niveles. En el ámbito político, fue una emperatriz influyente y poderosa, que desempeñó un papel importante en la política del Imperio Romano. Fue una consejera política muy respetada, y ejerció una gran influencia sobre las decisiones de su marido, Septimio Severo. También jugó un papel importante en la mediación de la paz entre Roma y Partia, una importante potencia rival. En el ámbito social, fue una defensora de la paz y la tolerancia religiosa. Promovió la convivencia pacífica entre los diferentes grupos religiosos del Imperio Romano, y su influencia ayudó a crear un ambiente más tolerante y respetuoso a la diversidad. En el ámbito cultural, fue una mecenas de las artes y la cultura. Patrocinó obras de arte y cultura que ayudaron a promover el desarrollo cultural del Imperio Romano. También fundó la Escuela de Filosofía de Julia Domna, en Roma, que fue una institución importante para la educación de las mujeres. La importancia de Julia Domna para la humanidad es innegable. Fue una mujer pionera que demostró que las mujeres podían alcanzar grandes cosas en un mundo dominado por los hombres. Su historia es una inspiración para las mujeres de todo el mundo, y su legado continúa siendo relevante hoy en día. En concreto, sus logros pueden resumirse en los siguientes puntos. Fue una emperatriz poderosa e influyente que desempeñó un papel importante en la política del Imperio Romano. Fue una defensora de la paz y la tolerancia religiosa. Fue una mecena de las artes y la cultura. Fue una pionera para las mujeres, demostrando que podían alcanzar grandes cosas en un mundo dominado por los hombres. Su legado continúa siendo relevante hoy en día, ya que es una inspiración para las mujeres de todo el mundo. ¿Tú qué opinas? ¿Te ha gustado Julia Domna? ¿Qué te ha parecido su historia? Déjame tu comentario y comparte este video con tus amigos. Y si quieres ver más videos como este, suscríbete a mi canal y activa la campanita para no perderte ningún video. Si te ha gustado, no te olvides de darle like, suscribirte, activa la campanita y así no te perderás nuestro contenido. Hasta la próxima amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!